El Producido Beats No sé por qué será buena sintonía Que los hace sincronizar esta sensación Soy como Moisés, siempre luchando por la grandeza A donde voy, seguí la luz que me guía Escuché la voz celestial Tú me enseñarás lo que tengas que decir Yo soy el elegido de su poder En la montaña santa, no a la espera de mi rebaño Un nuevo rostro en tierra santa La luz de la mente eterna El poder como un bastón del reino supremo Ya sé que eres un tanto difícil Que no quieres soñar con un mañana Solo quieres progresar Caer otra vez en el juego de querer Baby, es que me gustan tus rasgos Y en el club, la muy atrevida La mano quiso bajar Que de mí se quiso apoderar La muy atrevida La mano quiso bajar Que de mí se quiso apoderar Buscando los dólares Como si fueran euros El cambio está prendido Y solo he venido a decir lo que siento Expresar estos sentimientos Bebiendo en este vaso de ron 1749 años jamaiquino Quiero una Kylie Jenner Que a sus 22 Tenga más de un millón Y esté más que hecha Cruzando la frontera como al pachino Pa' seguir con los kilos De aliados Con la chapo De King of Dark El culo Le vamos a poner a botán Baby, you know Latin boy Baby, you know Latin boy